¿Qué les habrá dicho? Les estaba gritando, vamos con todo muchachos, qué mal pensado. Se me hace extraño, porque ahora que fui a ver a Luis Miguel, que estaba yo ahí en segunda fila, sí tiene un micrófono que le llaman, creo que micrófono sordo, que es por el que hablas y te oyen los músicos, los técnicos y demás. Y sí lo vi dar varias indicaciones, es un micrófono muy delgadito, que incluso como de fondo negro la gente no se percata. Pero aquí se veía como molesto, ¿no? No, hasta le hizo así, ¿no viste que le hizo así? Ay, pero ya se fijaron cómo sus movimientos son iguales a las mentadas, porque como que sus pataditas, órale. Pero pues bueno, a ver, si no están saliendo las cosas, sabemos cómo es Luis Miguel y ya teníamos mucho que no lo veíamos así, entonces... Algo salió muy mal, ¿verdad? Yo creo. Para que ahora sí le sacaran el tapón. Sí, sí, sí. Oiga, les cuento yo de Mayra Rojas. Ella recuerda a su hermana Lorena a 10 años de su lamentable muerte, sin embargo tiene un motivo muy importante para salir adelante, porque recordemos, ella se hizo cargo de su hija Luciana. Pues mira, yo creo que no podemos olvidar que Luciana llegó por adopción, no es un tema sanguíneo, pero se ha mimetizado con la familia, la convivencia ha hecho que mis hijos se parezcan muchísimo a mí. La única que parí es la que todo mundo dice que sí es la adoptada. Entonces imagínate cómo está la situación, ¿no? La güera de Ojo Azul, Luciana de pronto la veo y es una mini yo. O sea, hace ademanes, hace muchas cosas muy parecidas a mí. ¿Y esto? Exacto. Entonces, pues obviamente si tú le dices, se parece a Lorena, pues sí yo me parezco a Lorena. Más bien, Lorena se parecía a mí. Oye, Lorena. Desde que ella pregunta, se le contesta de acuerdo a su edad, a su madurez emocional, porque afortunadamente para ella no hubo dolor, no hubo una pérdida. Ella lo sabe, lo siente, pues sí, le duele por todo lo que implica, ¿no? Pero ella no vivió la muerte de Lorena. Y eso no sabes cómo lo agradezco. Porque entonces ella ha crecido muy amorosamente sin este sello de huérfana. A pesar de que ya van a ser 10 años en febrero, pues Luciana acaba de cumplir 11. Cada año que se acerca febrero mi mamá se descuadra, no quiere tocar el tema. Entonces yo, a los 83 años de mi mamá, lo que menos quiero es hacerla recordar momentos tan dolorosos. Para mi mamá, haz de cuenta que fue ayer. Bueno, pues hemos dicho mil veces, ¿no? Que eso no se cura ni con el paso de los años. Y qué bonita la niña, ya 11 años, la hija de Lorena Herrera, que ha cuidado como propia Mayra Rojas. Sí, sin duda. Tanto que le costó tenerla a Lorena y lamentablemente pues nunca la pudo disfrutar. Pero la dejó en grandes manos, que es Mayra, ¿no? Sin duda. Oigan, por otro lado, Camila Sodi reapareció en redes sociales para recordar a su mamá con unas lindas imágenes de un viaje que hicieron juntas. Y con este mensaje, vean las imágenes, qué bonita. Mamá, qué suerte que el amor que me enseñaste es tan grande que trasciende el cuerpo y la tercera dimensión. Hace unos días Camila Sodi comentó que tomaría una novedosa terapia donde trabajas tus recuerdos traumáticos. Esto luego de vivir la pérdida de su mamá. Es una máquina que como que te reprograma y es lo que ella explicó. Y a través de ondas borra los recuerdos malos o postraumáticos. Ok. No te había escuchado de eso. No, yo tampoco. Pero bueno, ella pues dice que lo iba a probar y ya después nos contó que se había sentido mejor. Pues finalmente todo lo que te haga sentir bien es el bienvenido. Correcto. Oigan, apareció en las diferentes redes sociales dándole vuelta a la información. Que mi querido Manuel Landetta a sus 66 años de edad era papá. Entonces le habló ahorita a Landetta y le digo, oye, me están diciendo que vas a ser papá. Y yo no sé de dónde salió esa información. Dice, no sabes cómo entrar en el chat de mis amigos. De mis amigos. Ahora sí, otra vez, ya puedes. No sé, o sea, y le digo, o sea, ¿lo puedo desmentir? Y dice, por favor. O sea, ¿quién sabe de dónde salió eso? No sé de dónde, pero bueno, con esta imagen justamente es como lo han estado compartiendo en redes sociales. Nada más pues porque está cargando ahí un bebé. Ahora sí, pensamos en un Robert De Niro, bueno, un alpachino, pues de que puede, puede. Pero ya dijo que no. O un Adal Ramones. Pues salió de la cuenta de Mara Patricia Castañeda, de su página web. De ahí salió esa noticia y de ahí todo el mundo pensó que era así. Pero bueno, ya Manuel le aclaró que no, que no fue así. No, no, no. Ahí está. A los que son papás, felicidades. En estos días.